Las rejas está un hombre hispano de 44 años de edad, residente en el suroeste de la Florida, a quien las autoridades policiales del condado Lee apresaron bajo sospechas de abusar sexualmente durante años de una menor de edad. Los hechos sucedieron el pasado mes de octubre, cuando agentes de la oficina del alguacil de Lee le respondieron a una llamada de emergencia en un hogar de la ciudad de Fort Myers, tras lo cual comenzó un proceso de investigación que llevó al arresto de Antonio Becerril Soria este viernes. De acuerdo con un comunicado de prensa, Becerril Soria habría abusado sexualmente de un niño desde que tenía 5 años, a quien amenazaba con matarle y a su familia si comentaba algo. Finalmente, el menor contó lo que sucedía a su padre, quien de inmediato confrontó al sospechoso, que en todo momento negó las acusaciones del niño y llegó a amenazar a las familias si denunciaban el incidente a la policía. Pero al parecer, el padre del menor hizo caso omiso a de las amenazas y contactó a la oficina del alguacil del condado de Lee, cuyos investigadores rastrearon a Becerril Soria y lo arrestaron con suficientes pruebas y evidencias para ser acusado por agresión sexual y comportamiento lascivo. El ahora acusado fue localizado apresado y trasladado a la cárcel del condado de Lee sin incidentes. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre este caso, como el nombre de la víctima y su familia. En otro hecho, un hombre hispano del suroeste de la Florida habría abusado sexualmente de un menor de edad, quien al comentarlo con su hermana acordaron utilizar un teléfono celular de su propiedad para grabarlo mientras el sospechoso cometía el acto abusivo. De acuerdo con el informe de la oficina del alguacil del condado de Collier, el suroeste de Florida, las evidencias en imágenes de video mostradas por los chicos fueron suficientes para detener a Manuel de Jesús Serrano, de 46 años y residente de East Naples, quien ahora enfrenta cargos por abuso lascivo contra una víctima menor de 12 años. Las autoridades aseguran que una vez que la víctima reveló el abuso a su hermana, esta colocó un iPhone en la habitación donde se estaba produciendo el abuso y lo configuró para grabar con el fin de capturar un video del crimen, afirman en un comunicado publicado en las redes sociales. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias, que pasan el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.